No vuelvas a enamorarte No vuelvas a despreciarte No te quiero ver llorar Que no aprendes corazón Te han quebrado en mil pedazos Ay, 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 mi corazón Se muere de tanto dolor Que no aprendes corazón Ay, 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 mi corazón Se muere de tanto dolor Que no aprendes corazón Que no aprendes corazón Lo que ya te han traicionado Por andar enamorado Y enredado en el amor Que no aprendes corazón Te han quebrado en mil pedazos Ay, 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 mi corazón Se muere de tanto dolor Que no aprendes corazón Ay, 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 mi corazón Se muere de tanto dolor Que no aprendes corazón Que no aprendes corazón Lo que ya te han traicionado Por andar enamorado Y enredado en el amor Que no aprendes corazón Que no aprendes corazón Lo que ya te han traicionado Y enredado en mil pedazos Ay, 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 mi corazón Se muere de tanto dolor Que no aprendes corazón Ay, 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 mi corazón Se muere de tanto dolor Que no aprendes corazón Y enredado en mil pedazos Y enredado en mil pedazos